entonces le vamos a dar hoy no estamos con el que bueno así que vamos a estar re perdidos vamos a apagar la luz si, a ver si es que se ve muy oscuro o no espero que se vea bien le ponemos continuar le damos le damos hoy día a lo mejor también se meten los cabros el crío luchito puede ser que ayer me reclamaron donde no lo hicimos continuar ay lo malo es que hoy día estoy solo donde habíamos quedado? no me acuerdo, habíamos entrado por acá cierto? qué rico de sudo? la red está vivo o no? si si está vivo no se ven nada, es la cámara el tema es que me quiero usar tanto la cámara la mano recuerda hablar por el chat por si me quiere decir algo ah éste? él es la cámara ¿Qué? ¿Y tú? ¿Me voy? A ver, pasa ¡Ah! Me buggeó Pero me atraviesa, no me deja moverme ¿Me permiso, por favor? Dejé Puro vertiendo la camarita ¿Por qué se lo hicieron? No Pucha, ¿por qué no te funciona el computador? No entiendo Pucha, ya no sé ¿Se ve algo? No se ve nada para adentro Bueno, tal vez tengamos que bajar por ahí, pero todavía no Y el tema es que no me queda batería ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Una pila? ¿Está rica? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Al menos mal vienen porque hay una pila Los peligrosos son, cuando se pone a guardar Corro mucho ¿Qué suena? Suena como un latido ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Gordito, ¿o no? Gordito, gordito, gordito Lo escucho por todos lados No, no sé dónde viene, no sé dónde viene ¿Por qué tengo tan mal oído? No lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Puta, ahí lo podría haber visto No lo veo, no lo veo, no lo veo Ah, me estresa no poder verlo Espérate, subí Acá Oh, veo Ya no lo escucho Y ahora no sé si es para Para acá Yo no creo porque está eso ¿Dónde está el gordito? Mi gordito Que me siga, por favor Me va a agarrar algo de repente ¿Qué suena? ¿Para abajo? No, pero no te mueres No sé qué estoy haciendo No, se me va a acabar la persona No, chao ¿Qué dice? Morí Muerte Concha Dejame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame El gordito Pasa, 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 no más pasa Pasa, 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 no, nip Uff Uff Ese gordito me ha persiguió todo el fuego ¿Qué suena? No me quedan pilas No me quedan pilas Ayúdenme ¿Y por dónde tengo que ir? Está bacala Pero mira eso Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla Como cuando de pequeño nos metíamos un penique en la boca Los susurros cada vez tienen más sentido Estoy buscando estática Es como un picor Pero no entiendo nada Pero miren esto Por no hay ni agua y es pura sangre Supongo que será para acá para entrar Pero necesito pilas Necesito pilas Necesito pilas Hay una pila por aquí botada No sé por qué Debería haber una pila por acá botada Pero Buen juego Buena bondad me dar una pila ¿Cierto? No sé mal que O encontrar la pila Estoy usando la pila Algo que no debería ser No quiero entrar Recién salimos Guardando Peligroso ¿El pila? ¿No? No hay pila ¿Hola? ¿Está cerrado? 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 La revelación está en la mano Oh, qué rico Gracias por la pila Se lo agradezco Como al límite con la pila ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Está cerrado? ¿Aló? ¿Está bien? ¿Quién era? Bueno, era nadie ¿De qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No digan que son los gemelos Eso me da más miedo Que el gordito ¿Está en tablillo? Por aquí me querían comer Me querían comer ahora recién ¿Cómo que guardando? ¿Cómo que guardando? ¿Cómo que guardando? ¿Por qué si guardamos recién? ¿Qué pasa? 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 Qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué pasa No sé si es para acá o por el otro lado ¿Por qué me ponen partes tan abiertas? Se iluminó mi corazón Esta parte, ¿no hay una pila por aquí? Por favor, un documento Dice, breve introducción a la mitología de Wallrider para la persona de apoyo IDM El Wallrider también llamado Alv, Mara o Shad Es una criatura demoníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes Se agazapa en sus pechos y le impide respirar Es como cuando te da la parálisis del sueño ¿Ahora sí puede verlo? Ya, qué bueno ¿Por qué? Oh, no quiero jugar esto solo Bueno Bueno, y los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose Es como la parálisis del sueño El término Nightmare, que significa pesadilla en inglés Procede de Mara Este demonio no suele agredir sexualmente Pero se sabe que debe Que bebe ley de la cena de mujeres dormida y sangre de los peces en el hombre ¿Qué? 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 No he investigado nada No investigué nada Para el otro lado Bueno Voy a tener que A menos que Se haga un meo percur Siento que hay algo medio dando por aquí Y me voy a recagar cuando me lo pide de frente Oh, qué rico Eso, eso, eso No voy a pillar de frente No sé qué hay No sé qué hay ¿Por qué está cerrado aquí? ¿Qué hice? Ah, para ocultarme ¿Me van a para acá entonces? Ya me perdí Ah, entonces era para el otro lado Ah, tengo miedo ¿Qué? ¿Mis bebés? Hola ¿Estás bien? Amigo ¿Cómo que tus bebés? ¿Es para acá o para el otro lado? No sé ¿Ves muchos caminos? No sé por dónde ir Muchos, muchos, muchos caminos Esta es la parte donde estábamos Afuera ¿O no? Parece Pareciera que sí Tenemos primero para abajo Había que ir para arriba No creo que... Me vienen dando vuestras, brígido No quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para allá sí llego Puta, no Tengo muchos lados donde no he investigado Por ejemplo, acá no he investigado Ah, espérate, parece que todo esto lo he investigado antes Y ahora me abrieron acá ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Por qué cambiaron la música? Una pilita, qué rico Céntrate en la pilita No pasa nada, solo hay una pilita Eso, qué rico ¿Qué está diciendo? Tiene un machete Yo no... Toma eso Tranquilo, tranquilo, no estamos haciendo nada Proyecto Pepperclip Acta de divulgación de crímenes de guerra nazi El primero Pepperclip proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros Para realizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la Armada La Marina y la Fuerza Aérea El proyecto 63 es principalmente un programa de negociación con una función deseable El propósito de este programa es asegurar el empleo de Estados Unidos De ciertos especialistas alemanes y austíacos Prominentes negando así su servicio a enemigos potenciales Ya, espérate ¿Para dónde era? Amigo Espérate, estoy bien ¿Qué te pasa? Un loco agresivo Estoy viendo que tiene un machete, ¿para qué me acerco? ¿Para qué me acerco si tiene un machete? ¿Dónde estoy? No, tengo que recoger las pilas de nuevo ¿Dónde están las pilas? Espera, entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué te hace sonido? ¿Por aquí había una pila? ¿Dónde? No me acuerdo No me acuerdo Aquí hay una pila, ¿eh? Y después para abajo hay una pila Y no me acerco a ese tipo Agresivo el desgraciado para grande ¿Qué pasa? No, sortís del nuevo ¿De verdad necesito para los juegos de miedo? No necesitar un contador de muerte Porque Efectivamente Ese tipo No me le acerco Pero recojo esto ¿Va a recoger las notas de nuevo? No, no, no No, ya la recogí Chao Chao Chao, que estéis bien Que estemos tranquilos Pero por lo menos ahora tengo más pilas En definitiva Quedé con más pilas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué algo ponía corriendo? Buenas, Zodancito ¿Qué pasa, amigo? Vamos a cerrar aquí Si viene algo ¿Qué gritaron? ¿Qué gritan? ¿Y ese necesita una llave? Ya Pa' acá es, ¿eh? Izquierda o derecha Izquierda Ya casi Puedes cruzar desde el otro lado ¿Dónde está ahí? No te veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Saben a quién no veo hace tiempo? A los gemelos ¿Por qué hay tantos caminos? No, aquí voy a tener que perder A un loco Voy a tener que perder A uno ¿Por qué me va a salir persiguiendo? Voy a tener que correr Esto no me gusta ¿Qué dice? Tengo idea Nicole 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 Está crucificado al revés ¿Qué es esto? Es posible para la torva de la lavandería ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me viene persiguiendo de la nada? No me acuerdo dónde era 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 No, cálmate No, estoy terrible Estoy terrible, muerto Conchete ¿Para acá no era? ¿Para dónde era? No me acuerdo, no me acuerdo ¡Pero sí tenía la llave! Sí tengo la llave Ah no, es posible para la lavandería Pero no se va a estar la lavandería Una pila Una pila Braco Es que imagínate ¿Me viene persiguiendo de la nada este tipo? Y ahora no sé dónde está Jeje Pero escucho su pasito Escucho su paso Aló Amigo ¿Está por aquí? No No me la contes, amigo No me salta No me salte tú Por favor No me salte ¿Para dónde está la lavandería? ¿Qué me pasa? Tiene un machete Tiene un machete Tengo el otro fusible aquí Tiene un machete No me salta Tiene un machete ¡Hévenido ha! No veo nada No veo nada nada, yo no veo nada, yo no veo nada, ya no sé dónde estoy, ¿dónde estaba? puta, ahora quedé con dos persiguiéndome y no sé por dónde, pero parece que aquí es safe, parece que para acá no me vienen persiguiendo, parece, pasa, pasa tengo los dos fusibles y no sé dónde ponerlos, era mentira, era broma ¿por qué salís corriendo para el otro lado? puta, no vi para dónde se fue corriendo, ahí están los fusibles son tres, no te creo, son tres son tres, son tres, son tres puta madre, puta madre, déjame pasar no veo nada no me deja pasar es decir, cariñito con el machete, me quiere cortar el pelito no veo nada, son dos ahora pero ahí se pone el fusible ¿de dónde se fue? ¿dónde se metió? de repente escucho que vienen corriendo ¿qué te pasa? pero bueno ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? me queda una parte que es de donde venía el loco no, ¿por qué me empezó a hablar ahora? ¿aló? hay que no hay nadie aquí, por favor ¿pero por qué viene? si viene si viene puta, el desgraciado pesado que no me deja ahí se fue, se fue, se fue, se fue eso, ándate, ándate eso, 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 eso eso, eso y ahora paso, ahora paso, ahora paso, ahora paso sin miedo a nada, sin miedo al éxito ah, corre siempre hay tiempo para una pila siempre hay tiempo para una pilita siempre va a haber tiempo vamos a cerrar, vamos a cerrar aquí por si calma aquí está el otro fusible ¿tú no te vas a levantar, sí, po? parece que no está el otro fusible qué rico qué rico otra pilita no me gusta tampoco que me llenen ¿qué hago? ¿qué hago? concia de tu vanga ¿hola? ya, si era broma debería haberle cerrado la puerta porque se demora mucho cerrando la puerta corre, 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 corre corre, corre, corre ¿dónde era? si quiero la derecha no, voy hasta ahí al menos que me siga ahora está facilito, no pasa nada todo bien todo bien, mi familia está bien dámela, dámela no, 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 no no, no, no qué es eso váyase pero, ¿la jele? para de verme ¿y la jele? no la tengo oh, oh me pide la llave ahora no viene el loco pero mira, el tío pesado y andate oh, loco pesado ¿la jele? ¿qué va a ver la jele? oh 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 ¿qué me está hablando? no sé pero aquí necesito ayuda no sé que me caigo supongo que se me cayó ya tengo que venir a buscar por acá aquí está aquí está aquí está no pasa nada 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 ¿por qué? ¿qué pasa? no ¡No! Pasa, 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 pasa. Me voy a ir para acá. Me abrió una puerta. Me abrió una puerta. ¿Burrando? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, todos, 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 todos. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pero... De verdad que soy manco. Ahí sí. Sigue la sangre. ¿Tiene una pilita? Eso, gracias. No sé por qué hay tantas pilitas aquí. ¿Qué pasa? No me iris para arriba. Escucho tantos pasos, ¿por qué escucho tantos pasos? ¿Pilita? Si hay eso de haber una pilita. Pues no. Hay peligro. Entonces es para acá, porque ya está cerrado. Lo que no tengo que hacer es caerme acá, por favor. No me presionen, por favor. No me presionen, por favor. ¿Qué pasa? No se ve nada. ¡Pero no! No. No vi eso, no vi eso. No vi eso. No sé si tenía que pasar eso, pero a un fantasmita. Está... Está el Wall Rider aquí. Bueno, vamos a ir por aquí. ¡Ah! No estoy avanzando mucho, estoy avanzando mucho. Voy a pasar algo malo. ¿Por qué me tendría que ocultar acá? Vamos a ir para acá ¡No quiero! ¿Por qué va a hacer esto? Está muy silencioso ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Un documento ¡Pase! ¡Pase, por favor! ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duele muchísimo y eso es que ya han pasado varios días El Dr. Newhouse dice que es culpa mía que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme que no he entendido cómo podría estar haciéndome esto a mí misma El Dr. Newhouse dice que es otro de los síntomas de la histeria que me causa en el dormitorio Pobre Bruce, está sufriendo tanto por mi culpa He intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson si ha tenido problemas similares con su marido Pero de esta hablar de ello, su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven ¿What? Sé que los doctores tienen buenas intenciones y que ahora se han unido al personal y a esos hombres del gobierno Estoy en las mejores manos posibles No, no mucho, ¿eh? Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir Espero tener sueño más agradable esta noche Es como que a las mujeres no se ha visto mucho ahora, ¿eh? ¿Están las señoritas? Oye, y llevamos harto Buah, no sé pa' dónde ir Bueno, pa' acá no Ya llevamos harto jugando Ah, fantasmita No Yo me voy pa'l otro lado Me voy pa'l otro lado, pa'l otro lado No veo nada No veo nada Mi cara me persigue, ¿eh? ¿Ven que me persigue el fantasmita? Está muy silencioso esto No, no quiero No veo nada Ya, es para allá, pero Entonces esto es un padradito No te creo, no Chao, chao Chao, chao No Me encerré Me encerré Me encerré Me encerré No, si no era Por qué tuve que hacer eso Reconozco la caligrafía El padre Martin asesinó a un hombre en este lugar Las mentiras de las que había Son todos los expedientes que han desaparecido Los hechos, los registros Este material parece pertenecer a alguna agencia gubernamental Y debe de tener 30 años o incluso más Empiezo a pensar que Uncultra, SIA, control mental El zumbido no se hace Me estoy volviendo loco Pero puta ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde me escapo? ¿Por dónde me escapo? Señores gemelos Ya dan tiempo sin visitar Estaban acá, estaban acá Puta, no sé Ahora no sé dónde están Señor fantasmita no me quiere ayudar Un poquitito Un poquitito Póndete, 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 póndete No se metió Escucho como abre puerta o algo Escucho como abre puerta o algo Escucho como abre puerta o algo No se me cae la pila No se me cae la pila Ahora no, por favor Ahora no, por favor No se me cae la pila Primero No hay Oh, padre Ayúdeme a pasar este juego Que tengo ya mucho miedito Corre No Sube, sube, sube Oh, no Sube, sube, sube Sube, 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 sube Yo no fui ¿Quién estaba abajo? Eso no vi No vi quién es el que está ¿Y qué hago abajo? ¿Qué hago? Pero es que no vi quién es ¿Qué estaba por aquí? Vi que alguien pasó, pero no sé No Hermanos Mucho silencio Demasiado silencio Demasiado silencio Va a quedar la embarra aquí Una pilita Igual recolecto pilas para después ¿Por si acaso? ¿No? Pilita Pilita Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Pero tengo pilita Yo no soy el que se mueve Pero supongo que es para Hacia la luz Supongo que es hacia acá Supongo que no me puedo mover en la oscuridad Hola No hay nada No hay nada Nada Un huequito No, no quiero Dale con todo No hay nada Una pilita para acá No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Decía una persona así ¿Está golur? ¿Golur? Esa cámara no es tu precioso Es mía No veo nada Corre, corre, corre Ah, no me persigue Oh, que Estoy sudando frío Hola ¿Dónde está la cámara? ¿Mesa? No Ah, tengo susto Es que no veo nada No Corre Dale, dale No más Vos dale Recógela ¿Por qué no puedo? Recógela por favor Recógela, recógela, recógela No 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 Yo No Sabia, 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 sabia Corre, 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 corre Ponde, 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 no me acuerdo, no me acuerdo Que miedo esta cuestión Menos mal no se le echo a perder esta cosa Hola ¿Tan bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? No, pero ahora no llego para allá Buenas Flaky Saludos desde Lomas Turbas Que tipo mas chistoso Oh, que chistoso Lomas Turbas Este chiste se lo saben todos, por caballero Y ahora mejor, ayúdame ¿A como se sube acá? O era así como lo hice Oh si, oh si, oh si, caímos todos Ahora por acá Jejeje Hostia que Mándate un follow, por que sea Un followcito Un followcito Donde cuesta Y te sigo leyendo Pero ¿Cuándo te cambiaste el nombre ahora? Jejeje Piense que era otro, otro loco No sé No sé, este es de otro Desde otro usuario, no sé ¿Y ahora? Estoy como flotando Me caí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Solo una ¿Cómo sabes que no eres paciente? Guardando, no me gustó No dice guardando No, gordito Ya apareció el gordito de nuevo Hmm No sé si va a abrir acá o va a ir Corre No, morí, chao Me dejo ser, soy tuyo, me entrego Me entrego, adiós Adiós, adiós, me entrego Soy tuyo Estaba cerrado ahí Gordito Te gusta jugar con mis sentimientos, el gordito Sube, 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 sube Naaaa, me van a hacer la del alien el tema es que no he investigado nada si eso es lo que no me gusta ¿cómo es eso? es que no podía hacer nada ya era suyo si la verdad es que si de hecho en la primera parte me estuve dando no sé cuántas vueltas en el mismo lado al principio pero bueno igual se pasa bien se disfruta el game ah no le cifo además que ahí lo disfrutan con mi sufrimiento porque ya he saltado que le te besen ella se pronuncia esta mañana he mantenido otra conversación interesante con Billy dice que ha vuelto a hablar con el doctor Wernick sobre su terapia en la sala blanca me preocupa que sus delirios hayan empeorado con la medicación aunque no aparece la literatura médica sobre la benzodiazepinas en cualquier caso el difunto doctor le está llenando la cabeza de folclore alemán como si el difunto lo está haciendo al parecer lo único que puede matar a Wallrider son las mariposas vampíricas que vomita un demonio llamado Orersi las mariposas succionan el aliento de los labios de las personas que beben la sangre de sus pezones también pueden adoptar la forma de demacrados cerdos erguidos o perros enfermos comentaste que Billy había hablado de los tatuajes de su madre por casualidad eran mariposas la próxima vez que salga del cortafuego de Murkrof buscaré en la red si existe alguna base real en el folclore alemán o si Billy se está inventando toda esta basura me encantaría comparar notas algún día no me importaría hacerlo delante de una buena copa de vino este lugar es muy solitario Kurt ah y eso porque estábamos pensando en poner así como un contador de muerte y podríamos hacer algo interesante con eso pero no lo sé no lo sé por qué está muerto cierto supongo que sí porque tampoco sé qué hacer ah pero esta es la entrada donde estábamos antes ahí nos agarraron que nostalgia pero me suena a que va a estar mucho acuático esto aquí no es donde estaban colgando colgando los locos ya me pusieron dos caminos y y y calmao o investigar una pilita Y para allá la sala recreativa